Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, desde acá de South Beach. Yo generalmente no, no, vamos, no soy de... ¿Cómo les diría? ¿Cómo se los digo? Cuando me hacen sugerencias, yo no soy de... de acatar, de seguir las sugerencias, ¿ok? Lo mío pasa por lo que se me ocurre a mí, ¿ok? Mis ideas, las locuras que me pasan, y entonces yo las comparto con ustedes. Pero en este caso se me pidió, ¿ok? Uno de mis seguidores, que hablara sobre la diferencia entre un sociópata y un psicópata, ¿ok? Vamos, el tema a mí me interesa, me llama mucho la atención, soy psicólogo, ¿ok? Pero lo mío son las ventas, yo soy una persona de ventas, no sé, en fin. Sin embargo, tengo toda la experiencia y conozco mucho el tema, me gusta leer mucho al respecto de los últimos avances. Yo estudié el DSM-III en la Facultad de Belgrano, en Buenos Aires. Estudié el DSM-IV en la Universidad de Harvard, en Boston. Estudié con la gente que estaba escribiendo el DSM-V, el actual, el actual, en la Universidad de Harvard, obviamente, había dos o tres profesores que son los que escriben el actual DSM-V. Entonces, tengo el contacto con toda esta gente, más o menos estuve ahí cuando ya se gestaba el DSM-V, ¿no? Ahora bien, como muy pocas personas he tenido la experiencia de trabajar 11 años en dos clínicas psiquiátricas en el sur del estado de la Florida, donde he visto locuras, 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 locuras. Yo nunca pensé que lo que estudiaba en la facultad lo iba a terminar viendo en vivo y en directo. Locuras que no se las puedo compartir, obviamente, porque son locuras. Me quitan el canal. Si yo les digo un par de locuras, me quitan el canal. YouTube me quita el canal. Me echan a patadas, a patadas. Yo he visto cosas muy feas, muy feas. Pacientes horribles, horribles, que les he tenido que llamar a la policía, porque ya no se podía más. He visto cosas horribles, 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 horribles. Me vi todos los trastornos de la personalidad. Todos, todos, todos. Todos los que a ustedes se les puede ocurrir y los que están por venir. Ok, vamos con la diferencia entre el sociópata y el psicópata. Los dos padecen de APD, Antisocial Personality Disorder, que vendría a ser una conducta antisocial de la personalidad en circunstancias de interacción con terceras personas. Ahora bien, no quiero comenzar por la diferencia fundacional, que comenzaría, la diferencia se daría al nacer. El sociópata sería producto del environment, del escenario en el que crece. El psicópata más bien habría nacido con una cierta carga genética. Ok, los dos buscan atención. Quiero, 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 desde el vamos, quiero ir más o menos tirando este tipo de conceptos. Los dos buscan atención, ok. El desarrollo de su vida va a ser la búsqueda de la atención, ok. Ahora bien, los dos son, los dos son manipuladores, ok. Los dos son, ojito, ojito, los dos son manipuladores por naturaleza. Les nace, es una cuestión de DNA, eso no va a cambiar. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El sociópata, el sociópata es un sujeto un poquito, un poquito sonso, ok. Es un sujeto, la palabra no sería sonso, es un tanto torpe, ok. Es torpe. En esa búsqueda de la atención y la poca capacidad que tiene para interactuar, el grupo comete muchos errores y de modo que es identificado de manera prematura, ok. En todo contexto social, de relaciones, de grupo, ok. Porque claro, está buscando atención, ejercita ciertas actividades manipulatorias e inmediatamente es identificado porque la gente no es idiota, ok. Ni tú eres idiota, ni yo soy idiota. Ninguno es idiota. Entonces es muy fácil identificar a un sociópata, ok. Por esa razón te lo acabo de aclarar claramente. Porque tú no eres ningún idiota. ¿Y sabes por qué no eres idiota? Porque tienes principios, ok. Tienes ética, tienes moral. Por esa razón no eres idiota. Y porque tienes un cerebrito que camina correctamente. En esta gente no. En esta gente no. Esta gente no tiene ese tipo de facultades, ok. Por eso los empezamos a identificar. Ahora bien, en Estados Unidos solamente se les puede diagnosticar cuando pasan los 18 años, ok. Generalmente este tipo de estipulaciones corren para otros países, ok. Es así, lamentablemente Estados Unidos es el país que gobierna todo el tema de las psicopatías y los trastornos mentales, ok. No tendría que ser así, pero bueno. Son los que lideran todo este tipo de investigaciones, ok. Correcto. Ahora bien, este es el sociópata. El que comete este tipo de errores para lograr atención, lograr sus objetivos, tratar de trascender, decir aquí estoy, yo también quiero lo que tú estás obteniendo. Es parte de la comunidad. Es el hijo de una familia. Tiene un padre, tiene una madre. Eventualmente llega a tener una noviecita o cosas por el estilo, ok. O su pareja, cual fuera el caso, ok. Entonces, ¿qué sucede con el psicópata? El psicópata, que es el que nos llama un poquito más la atención a todos nosotros, porque claro, es el que hemos visto en las películas de Hollywood y cosas por el estilo, ok. El psicópata es un sujeto que ya viene premunido, ok, de toda una armazón, ok, un entretejido, ok, una madeja, ok, cerebral, ok. El armado de su cerebro, de su psiquis, ok, lo conduce a tener siempre una conducta manipuladora, ok. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el psicópata a diferencia del sociópata? Por favor, ahora sí, síganme, porque esto, esto tiene que ver mucho ya con la experiencia que tengo. Olvídense de la Facultad de Belgrano, olvídense de la Universidad de Harvard, todo eso es mierda con pan, ok. Lo que me tocó vivir durante 11 años, 11 años en South Florida, en South Miami. Horrible, bueno, hice buena guita, pero horrible, 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 espantoso, espantoso, las cosas que vi, monstruosas. ¿Qué es lo que sucede con el psicópata? El psicópata es un sujeto que planifica, planifica, ahí está, profesores de la Universidad de Buenos Aires, profesores de la Universidad de Sao Paulo, pero, ustedes, profesores de psicología, vamos, 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 ustedes que piensan que saben mucho. El psicópata planifica, planifica con antelación. ¿Qué es lo que va a hacer? Escoge a su víctima o a sus víctimas, urde un plan, urde un plan. En este tejido, en este urdir del plan, evalúa diferentes escenarios, ok, y diferentes consecuencias. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? Si el plan A fallaría, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería con el plan B, el plan C? Quiere llegar a las últimas consecuencias. ¿Dónde va a explotar la bomba, en pocas palabras? ¿Y cómo me salvo yo? El psicópata siempre está pensando en cómo me salvo yo. ¿Cómo caigo yo parado? ¿Cómo apelo a esa nueve, a esa novena vida del gato? Eso es lo que persigue un psicópata, además de conseguir su objetivo. Su objetivo siempre pasa por llegar a su destino, llegar a puerto, ok, y no ser descubierto. Pero al llegar a puerto, prescinde de determinadas muestras de conducta que son normales en cualquier persona. Es decir, el psicópata, para llegar a sus objetivos, carece de compasión, carece de piedad, ok. No tiene absolutamente nada de eso, no tiene misericordia, no tiene absolutamente nada de eso, pero se cuida mucho. Se cuida de no ser descubierto. Porque si yo veo a una persona que no tiene compasión, o que no tiene misericordia, yo lo puedo identificar rápidamente como también lo puedes hacer tú. Porque eres una persona que tiene principios, que tiene moral, ok. ¿Qué tiene ética? Estamos hablando de tú a tú. El psicópata se va a encargar de que en esa falta de misericordia exista una compensación. Cuando es identificado como poco misericordioso, inmediatamente actúa de tal manera que la compensa con un regalito, por ejemplo. Yo no era tan malo como tú pensabas. De esa manera actúa el psicópata. Va cubriendo los huecos que eventualmente lo delatarían. Y esto no me lo dio ni la facultad de Belgrano, ni Harvard, ni nada de esa mierda. Me lo dieron esos 11 años trabajando con esta gente. Es así como va llegando a su objetivo. Ahora bien, así como estás tú y estoy yo, que tenemos ética, que tenemos principios, que tenemos moral, no somos idiotas. Porque ni tú eres idiota, ni yo soy idiota. Lo vamos identificando, ok. Porque a ti te ha pasado que has encontrado a una persona y has dicho, este es un psicópata, o esta es una psicópata. Generalmente son varones, ojo, pero hay muchas mujeres también. Yo me he encontrado con algunas, ojo, eh. Y cuando lo vas identificando te vas dando cuenta por qué hace determinadas cosas. Y tú descubres cuándo es que está tapando un hueco. Porque para que tú descubras esa fase de la tapada del hueco, es porque ya lo vistes a dónde realmente quiere llegar. Y el psicópata es ahí donde se revela. Se revela en ese esfuerzo de llegar a su objetivo. Ahora bien, lo interesante del psicópata, y es ahí donde comete un gravísimo error, es que, por más que actúe de una manera muy cuidadosa, escuchen lo que voy a decir porque es muy importante, una vez que logra su objetivo, se deshace de los elementos de los que ha hecho uso. Es decir, se deshace de las personas que le sirvieron para llegar a ese objetivo. Es por eso que más tarde es muy fácil identificar a un psicópata. El problema es que ya te reventó. O sea, ese es el problema. El problema es que ya te reventó. O ya me reventó a mí. Un poco difícil que a mí me pase, pero me ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. De manera leve, pero me ha pasado. Lo tengo que admitir. El psicópata tiene esa habilidad. ¿Ok? Tiene esa habilidad. Ahora bien, si tú eres una persona hábil, tú lo vas a saber descubrir. Y lo vas a poder parar a tiempo. El psicópata no tiene compasión. Ya se los dije, no tiene piedad, no tiene misericordia. Todo lo que necesita es llegar. Llegar. No es como el sociópata que comete muchos errores torpes. En una reunión de trabajo. En una reunión social. Dice cosas inapropiadas. Dice cosas que la gente dice, ¿Loco, de dónde sacaste esa estupidez, macho? ¿Pero qué tienes en la cabeza? Habla desarticuladamente. El psicópata no. El psicópata es un tipo hábil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene un plan. Porque tiene un plan. Ese plan pasa por usarte a ti. Ese plan pasa por manipularte a ti y a mí. El psicópata es un tipo muy hábil para exprimir a la gente. Los exprime, los exprime, les saca todo el jugo, todo el jugo. Hasta que finalmente dice, ya lo logré. Ya tengo lo que buscaba. Pum, les da una patada en el trasero. Y lo saca del camino. Y va hacia ese objetivo. Una vez que llega hacia ese objetivo, hacia así a su objetivo, dice, ¿Qué viene después? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque siempre está buscando algo nuevo. ¿Ok? Nunca encuentra esa tranquilidad, ese remanso, ese sosiego. Siempre está en busca de algo nuevo. Algo nuevo porque necesita más atención. En todo este trayecto, lo que hizo el psicópata fue buscar atención. 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 La atención gratifica tanto al sociópata como al psicópata. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy importante tener eso en cuenta. Sin embargo, la gran diferencia, ya lo dije, ya lo expuse, es la planificación. La planificación. Ahora, después hay diferentes tipos de psicópatas. Este psicópata que quiere hacer dinero. ¿Ok? Este psicópata que busca poder. Son diferentes tipos de psicópata. ¿Ok? Este psicópata que busca la satisfacción sexual. ¿Ok? Utilizando muchas parejas y cosas por el estilo. Hay diferentes tipos de psicópata como hay diferentes tipos de personas. ¿Ok? Estas son patologías, trastornos de la personalidad, según el DCM-5. ¿Ok? El que yo no he estudiado. Yo no... Es muy similar al DCM-4. Ahora bien, cosa curiosa, en términos del DCM-5, no puedo hablar del DCM-5, pero puedo hablar del DCM-4 y del DCM-3, estudié los dos. En términos del DCM-4, la descripción de la sociopatía y del psicópata, la psicopatología, el psicópata, es muy similar, es casi idéntica. ¿Ok? Casi, casi idéntica. La única diferencia sería que uno tendría una naturaleza de DNA y el otro sería más contextual, que sería el sociópata. ¿Ok? Todos ustedes se han encontrado con uno de ellos en cualquier lugar, en cualquier momento de su vida. Yo me he encontrado con unos cuantos. Yo he trabajado con muchísimos. Pero, por supuesto, es un secreto profesional. No puedo dar cuenta de esos casos. ¿Ok? O espantosos. Horrible, 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 horrible. Esas serían las diferencias. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Sería bueno hablar también de las relaciones personales. Amorosas. Pero no, ya para otro video. Yo soy Miguel, me despido. Qué lindo día, mierda. Estoy libre, no tengo que trabajar. Alucinante. South Beach, Florida, Miguel. Adiós, chao, chao.